hola amigos como estáis hoy os traigo una oración a san cipriano para recuperar a vuestra persona especial esta oración la vamos a hacer durante siete días la repetiremos tres veces por la mañana y tres veces por la noche hacerlo en un momento que estéis tranquilos y que nadie os interrumpa pero en un momento que estéis tranquilos por la mañana cuando os levantéis no hace falta nada más levantaros por la mañana y tres veces antes de acostaros esto es para atraer a una persona difícil cuando ya creáis que este caso esta situación ya es imposible san cipriano de verdad si lo pedís con mucha fe trae a esa persona de vuelta empezamos grandísimo protector san cipriano milagroso justiciero de las causas desesperadas impresionante obrador de milagros por todo el mundo hermoso san cipriano por los poderes que te fueron otorgados vengo a tus plantas a pedirte rogarte suplicarte suplicarte implorarte con todas mis fuerzas con la fuerza de mi corazón por el amor verdadero que sentimos de su nombre y de tu nombre por este amor verdadero y en tu santo nombre san cipriano solicito obres el regreso definitivo y urgente de di su nombre a mi lado junto a mí bendito san cipriano domina el orgullo que le mantiene alejado de mí domina su miedo que le impida acercarse a mí domina sus sentimientos por mí bienaventurado san cipriano intercede entre di su nombre y di tu nombre salva nuestro amor verdadero reconcilia nuestros corazones fortalece nuestra nuestra unión y sella por siempre por siempre su regreso a mí definitivamente bendito san cipriano poderoso intercesor invade el corazón la mente y el cuerpo de di su nombre con la fuerza de nuestro amor verdadero para que bañado e impregnado por él regresa a mí definitiva y urgentemente para nunca jamás marcharse a tus plantas quedo con la esperanza viva y de tu santa y de tu santa y justa voluntad gracias san cipriano amén la hacéis así tranquilo y lo repetís tres veces por la mañana y tres veces por la noche podéis ponerle luego si queréis no hace falta todos los días una velita de estas chiquitita blanca o una vela un estilo bueno no hace falta que sea tan grande una vela tipo esta blanca la que queráis en nombre agradeciéndole vuestra petición a san cipriano son tres veces por la mañana tres veces por la noche o al acabar a los siete días le dais las gracias de verdad que san cipriano os lo concebe os la dejaré escrita toda la oración en la cajita de información gracias gracias y 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